¡Dale, dale, 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 para! ¡Hace el ocho y me vea, te! ¡Dale, dale, 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 para! ¡El trasero sí moveré! ¡Vale, dale, 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 para! ¡Las balas de mis movés! ¡Dale, dale, 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 para! ¡Eres que tendrán que ser! La danza de meneos es ¡Muestra de la dirección! La danza de meneos es ¡Que al hogar las direcciones! ¡Danza de meneos! ¡Gracias!